segundo vídeo oigan como les dije en el vídeo del miércoles y ahorita ya estoy en la playa o sea hoy es domingo y yo estoy bronceada besada por el sol tenía así como planeado cambiar mi todo para que pareciera otro día pero ay... whatever... les voy a contar ya ven que cuando yo voy al centro siempre trago chucherías para hacerles review y les platico de productos hoy no fue la excepción la semana pasada hoy están viendo esto el domingo entonces el sábado pasado yo fui al centro y fui a plaza san jorge hay una tienda en plaza san jorge que no sé cómo se llama la tienda la verdad pero creo que es de las más grandes de maquillaje que están por ahí si tú entras a plaza san jorge está de tu lado derecho y les voy a les voy a platicar cómo está la tienda para que sepan cuál es porque no sé cuál es su nombre entonces de cuenta que entras a la tienda y de tu lado izquierdo está todo así como que esponjas enchinadores brochas y cosas así de tu lado o sea pegado luego luego aquí a la derecha de la pared derecho aquí así está todo de bisú y ya dentro de la tienda hay islitas si saben cuál es ya ya dijeron ya ubicaron la tienda el punto es de que yo fui y me encontré es estas paletitas son paletitas de labiales ya tenía tiempo tratando de encontrar algo así porque la verdad es que no quería hacer el de clorin o clorin o algo que no me acuerdo cómo se llama que es el quebrar tus labiales y poner una paleta y derretirlo así así no lo quería hacer porque estaba buscando algo así pues porque mucha gente ya sabe yo trabajo de maquillista entonces para mí es más sencillo agarrar una paleta así y llevármela con mi cliente que agarrar 47 labiales verdad entonces hoy vamos a hacer como una review y vamos a probar no sé si todos pero algunos labiales es de la marca l color se llama lip paint cute son seis labiales por paletita y yo tengo tres paletas diferentes entonces son 18 labiales los que yo tengo ahorita los voy a abrir se les voy a enseñar de cerca igual hago swatches en el brazo y a lo mejor probamos uno que otro no estoy segura pero porque son 18 labiales oigan de que que me pruebes 18 labiales me va a tardar años ahorita veo lo único que quiero ver en la página de l colors es revisar si son los únicos las únicas tres opciones o hay más opciones oigan hay un problema me metí a la página de l colors a l colors puntocom para buscar este producto y ya no está en la página de la tienda no sé si sea un producto descontinuado no sé si sea un producto descontinuado pero ya no está en la página y aparentemente por lo que veo en las imágenes de google sólo son estos tres tonos entonces vamos a irnos por este lado de que sólo son estos tres tonos cada cubito trae seis tonos de labiales trae un espejo y una brochita para aplicar está muy complicado de abrir esto ok trae su plastiquito protector aquí de los labiales trae una brochita mini brochita para aplicar que la neta si está como muy usable está muy pequeñita pero pues está delgadita para poderlo aplicar como bien y trae aquí su espejito y sus seis tonos de labial este es el cubito dorado este de aquí y se llama coffee date así se llama esta colección dorada que son como la mayoría son nudes tenemos ahí unos shimmercitos brillositos después tenemos este cubito rosa que se llama girls night out y pues la mayoría de los labiales o al menos como la gama es rosita morado muy así verdad y por último tenemos el cuadrito plateado que se llama date night y estaba un poquito como intensito hay rojitos hay morado que de hecho aquí oigan yo le hice algo esta sombra le piqué sin querer con el plastiquito protector entonces no está mordida no se ha echado a perder no nada fue mi culpa y huelen bien rico huelen como a vela no sé por qué como hacer entonces como ven si hacemos unos swatches y probamos a lo mejor uno de cada paleta voy a empezar con la paletita esta del coffee date si coffee date que fue la dorada pues miren se sienten muy cremositos al tacto y termina mi oración que bonito color tiempo porque este no pude agarrar muy bien esta es la primera ronda de los tres oigan están bien cute que onda la aplastemos ay que cute que bonito ese que onda con la pigmentación la neta al tacto se sienten super cremositos como ricos como labial humectante espero que sean de larga duración la neta no me esperaba la neta les voy a ser bien sincera una parte de mí fue como que ay mira que cool que haya una paleta así los voy a probar ok oigan si dejan como una ligera manchita entonces tengo como muy buenas esperanzas en él a lo mejor son de larga duración obviamente no son indelebles y no van a secar mate por la textura pero tengo buenas esperanzas bueno les decía yo los compré porque dije ay que padre para llevármelos con mis clientas verdad más no esperaba que tuvieran tan buena pigmentación o sea yo esperaba que fuera como algo así un glosecito como de color como glosecito rosa y así parte de mí era como que si quiero que funcione para llevármelo con mis clientas y parte de mí fue que es algo del centro o sea ok vamos por la paletita de Girls Night Out que fue la rosa oigan es que están brutos que alguien me explique por qué están tan buenos vamos a terminar vamos a terminar la última ronda esta es la última paletita es la es la plateada y es la que se llama Day Night que bonito que bonito color vamos a hacer unos pequeños pruebas en los labios para ver cómo pigmentan realmente en los labios porque ya saben que yo soy creyente que el swatch no siempre hace justicia o al revés que el swatch se ve muy padre y a lo mejor no funciona súper bien entonces voy a empezar con el dorado que fue el primero que les mostré saben cuál es el único problema se batalla un poquito para abrir y como el producto está acá arriba o sea tú lo abres así y lo que tienes arriba es el producto le puedes encajar las uñas sin querer la primer paletita voy a tomar voy a tomar este de abajo es que es como metálico dude oigan qué tipo de brujería es esta que hace tan bonito este color ok vamos por la paletita rosa que se llama Girls Night Out a ver qué onda voy a usar una de sus brochitas a ver qué onda porque ahorita usé una de las mías que sé que sí funcionan pero vamos a ver con las de ellos qué onda L.A.Colour necesito saber por qué ya no están en tu página porque los descontinuaste están buenísimos no les dije cuánto me costaron cada uno me costó 55 pesos súper baratos 55 pesos el cuadrito cada cuadrito trae 6 labiales eso quiere decir que cada labial me salió 9 pesos 9.16 por último de la paletita plateada que se llama Date Night voy a tomar voy a tomar este de en medio que es el rojo más vibrante mis respetos para estas paletitas de labiales o sea están buenísimas la pigmentación suaves de poner cremositos huelen rico los colores están bien o sea no te van a poner colores azules y verdes ¿verdad? entonces pues diferentes tonalidades de rosas diferentes tonalidades de morados brillito lo puedo usar como toppers nudes rojos o sea un poquito de todo lo normal o sea lo que puedes usar para salir que están súper bien para llevártelos con tus clientas que es muchísimo más fácil cargar tres paletitas que cargar 18 labiales estamos de acuerdo me voy a quitar esto y me voy a poner un nude porque siento que no ahorita es too much esto oigan es que aquí les digo se traía un labial rojo y arriba me puse este y creo que la cobertura estaba muy buena ok a lo que vi obviamente no probé todos en mis labios pero a lo que vi haciendo los swatches en mis brazos es que hay tanto labiales cremositos como este o el primer metálico que me puse hay labiales un poquito más como glosecito como los shimmercitos o los metaliquitos y como el rojo que también es como más glosecito entonces creo que hay diferentes tipos de texturas y no te especifica los diferentes tipos de textura pero esa es como mi eh conclusión me hace raro es que no estén en su página Daily Color no sé si serán nuevos lanzamientos si estarán descontinuados o qué si los encuentran no hagan cualquiera de las tres comprenlo está muy bueno el producto les repito yo la compré en Plaza San Jorge 55 pesos cada uno 6 labiales diferentes texturas diferentes tonos me encanta la neta el 10 yo le voy a dar un 10 la neta creo que ya se lo veían venir está súper bueno me encanta lo que tengo que decir Daily Color háblame qué onda por qué no están en tu página mándame 10 de cada uno están muy eso fue todo por el video de hoy espero que les haya gustado no olviden darle un like una manita arriba y seguirme en todas mis redes sociales como Liz Guajardo en mi way Liz Guajardo moi en Facebook Instagram Twitter y en mi canal de YouTube nos vemos a la próxima bye bye